Y al Living le damos la bienvenida a Miguel Farías. Miguel, gracias por venir, por esperarnos. Miguel, no es la primera vez que lo invitamos. Pero le contamos a la gente que Miguel es dirigente de Barrio Obrero. Hace ya 18 años que estás trabajando, luchando contra la droga, trabajando en la prevención, tratando de ver que los chicos que tienen otras posibilidades, ¿no? Y bueno, Miguel, te invitamos para que nos ayudes. Yo no sé si la palabra es entender, pero bueno, o quizás sí, entender y saber cómo podemos salir de situaciones como las que le tocó vivir a Julio Gutiérrez. Julio es un jardinero de Barrio de las Delicias que fue brutalmente golpeado por un chico que lo conocía. Pero el chico estaba completamente drogado. Lo golpeó, fue, le contó a su madre y la madre fue quien lo entregó a la policía. ¿Querés que pegamos la nota? Bueno, sí, él entró, yo estaba parado al lado de adentro, y él entró y dice, ¿qué zapate va a botarme? Pero yo nada que ve, yo no le he dicho nada. Y fue que me pegó el puñete en la cara, y me volteó y me agarró patada. Nada más que eso nomás, yo me quedé como perdido. ¿Cuándo ocurrió esto? El viernes. ¿Usted estaba solo en su casa? Sí, 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 estaba solo. ¿Y no había mantenido ninguna disputa, nada con esta persona? No tenía, ni con nadie, ningún vecino, ni un cine, nada, nada. ¿Él le pidió dinero, algún elemento antes de golpearlo? No, 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 ya no me quedé, andaba dos vueltas nomás. Sí, a mí lo que me llamó la atención es que a mí me hicieron ir el sábado a las once y media, a la central que le iba a ver el médico policial, y lo tuvieron hasta las seis y cuarto, cuando al chico que lo había agredido que estaba en libertad. Lo único que quedó detenido fue en la zapatilla. Y a mí, para mí, tiene que ser la ley justa para todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el chico mañana va a salir, va a matar y, claro, ves los antecedentes, queda de vuelta en libertad. Para mí no es lógico eso. La droga que se nos está llevando a los chicos, lo decía el jardinero Julio, dice, no, no me robó nada, no me pidió nada, estaba dado vuelta. Sí, es muy triste ver eso y, bueno, y creo que vamos a tener que hacer algo pronto, porque, no sé, cada vez lo está golpeando más fuerte. Yo sé que estuve acá, no sé, hace como cinco meses, cuando había salido un informe de la UCA, que ya hablamos con vos, y, bueno, pasaron cinco o seis meses y, bueno, todavía no se ha hecho nada. Lo que se está haciendo es muy poco. Creo que va a tener que tomar una intervención y ponerlo a trabajar todo en esa problemática que es lo que lo está abarcando más en Río Cuarto, ¿no? ¿Vos qué ves? ¿En el obrero qué ves? Mira, nosotros en el obrero, o sea, nosotros, en el SIC donde nosotros trabajamos, estamos trabajando con 30 chicos, que no son chicos que están en la droga. Estamos haciendo una prevención muy fuerte, que es lo que nosotros estamos aportando ahora, es lo que podemos hacer nosotros. Tenemos un grupito de chicas que están trabajando también en asistir a los jóvenes con problemas de droga y vemos que eso da resultados, pero por ahí necesitamos más apoyo de los gobiernos. Pero trabajan en la prevención, antes que el chico caiga, porque una vez que cae... Es muy difícil, es muy difícil ver el sufrimiento de la familia. Y claro, la mamá del chico este fue y lo entregó a la policía, no sabe qué hacer con él. Y no sabe qué hacer porque no sabe dónde llevarlo el chico. No tenemos nada nosotros para decirle, vamos a ayudar al chico ese. O sea, para el chico que cae en la droga sin recursos... Es muy difícil. Es muy difícil sacarlo. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso nosotros convocamos a todas las iglesias, a todos los credos religiosos. Yo esta mañana estuve reunido con la gente de educación de la municipalidad, bueno, charlando y viendo qué vamos a ir haciendo. Tuve la semana pasada con la gente de derechos humanos también. Los vamos a ir juntando para ver qué podemos hacer, qué programa podemos hacer en los barrios. Porque el programa ahora que nosotros tenemos que llevar es a los barrios. Trabajar con los chicos, que no lleguen a eso. Porque lo está matando a ellos. Vos reclamás políticas de Estado. Porque le contamos a la gente que vos tenés tu trabajo. Y esto lo haces porque querés ayudar a los chicos. Yo trabajo en mi casa y le doy gracias a mi familia que me apoya. Porque por ahí los lleva tiempo asistir a reuniones, a programas. Como si esta mañana tuve que ir a conversar con la gente esta. A mí me lleva tiempo. Pero lo hacemos porque vemos. Y vos decís que da resultados. Están trabajando ahí en el obrero. Sí. Con 30 chicos. Sí, sí. Nosotros cuando empezamos eran pocos los chicos. Y vemos que tenemos cada vez más chicos. Por eso ahora nosotros lo que estamos pidiendo al gobierno es que también no se descuide el tema de cuando los chicos terminen las clases. Que más chicos vamos a tener en la calle. Entonces queremos que los programas sigan los programas de deporte, de talleres para los jóvenes en todos los barrios. Para que los chicos tengan un tiempo ocupado. Y que también las familias los acompañen. Que el programa también viene con los chicos que dejan el colegio, ¿no? Que dejan el colegio, no estudian, no trabajan y están dando vuelta, ¿no? Claro. Nosotros ahora, bueno, estamos asistiendo a las charlas del presupuesto participativo. Y bueno, los pusimos a armar un programa, pero después pensamos a armar un proyecto para nuestro sector nada más. Sería un poco egoísta. Entonces lo hemos juntado con gente de 70 viviendas, del barrio Uncativo, del Peirano. Y estamos armando un proyecto en común entre todos. Porque la problemática no es en mi sector, sino en todo el barrio. Y en todos los barrios de su cuarto. Entonces, bueno, apuntamos ese proyecto y pensamos, bueno... ¿Y sintéticamente el proyecto en qué consiste? ¿Querés contarnos? Bueno, el proyecto va a ser en esto. Todo lo que sea prevención y en capacitación laboral para los jóvenes. Claro, que vos lo ves como el único camino, ¿no? Nosotros vemos en eso. Habrán otros caminos que tal vez nosotros no lo sabemos. Pero bueno, pero la práctica hace 18 años ya que estás trabajando y... Pero nosotros estamos trabajando en eso. Entonces apuntamos a eso y esperamos, o sea, que, bueno, que este gobierno de turno ahora, bueno... Tenemos expectativas, esperamos que se cumplan, esperamos que nos ayuden. Y nosotros ayudarlos también en los proyectos que quieren armar en ellos. Miguel, muchas gracias. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa.